Con actividades lúdicas, recreativas y deportivas, la Administración Municipal celebró a todos los conductores el Día del Taxista en el Ecoparque Los Llarumos de la ciudad. Los asistentes catalogaron esta celebración como un evento familiar, el cual les permitió compartir durante todo un día con sus esposas, hijos y compañeros de trabajo. Funcionarios de la Administración en cabeza del alcalde Octavio Cardona León hicieron parte de las actividades de fútbol, tenis, triqui, baile, torneo de bancas, entre otros. La clave es que el taxista venga con su familia, las actividades que están diseñadas, se diseñaron para las familias, para que nos integremos, para que juguemos y para que busquemos este día como una forma de resaltar esa labor tan bonita, pero sobre todo en familia, no solamente la labor del taxista, sino también familiar de todas estas bonitas familias que están acá en Los Llarumos esta tarde. Ya hemos venido conversando con ellos, ellos tienen unos torneos de fútbol, de baloncesto, de micro, que la idea se empezaron antes, unos meses antes del día del taxista, cosa que el día de las finales se juegue el día del taxista y tengamos como una verdadera integración también con las familias y con las empresas que les gustó mucho también vincularse en este día. Estas fueron las apreciaciones de varios taxistas quienes agradecieron a la Administración y al Consejo Municipal por hacer de este evento una realidad. Además darle las gracias al doctor Octavio Cardona porque retoma esas banderas que le deja el Consejo y en una cosa maratónica en 20 días realiza este día del taxista que es muy bonito, es un colegaje, es un tema que brinda, nosotros nos podamos dispersar un día domingo alrededor de nuestras familias. Es muy bueno, una maravilla para el gremio Manizales en la ciudad, es primera vez que en la historia del taxismo Manizales, la alcaldía y de manos del Consejo Municipal se acuerda del gremio amarillo en la ciudad de Manizales, es una maravilla. Estas actividades son muy importantes, que se presenten cada año para festejar el día del taxista y colaborar también con las familias para traerlas a recreación, a los niños y nosotros buscar un día de esparcimiento para salir de nuestra rutina diaria. Esta celebración que se seguirá festejando el tercer domingo del mes de julio contará con capacitaciones en educación vial, primeros auxilios, entre otros. Adicionalmente por parte de la Secretaría de Educación se realizará un estudio para saber cuántos conductores están interesados en iniciar su educación por ciclos.